La carrera Antorcha Guadalupana-México-Nueva York. Son casi 20 años. Salimos de la Basílica cada mes de septiembre. En este año, el día 5 de septiembre. Es una carrera que recorre más de 7 mil kilómetros, donde participamos en México y en Estados Unidos, más de 20 mil personas. Esta carrera es una carrera solidaria, humanista, con los migrantes del mundo. Los migrantes cruzan por estas fronteras tamaulipecas y en su recorrido por 7 estados en México, de la ruta del migrante de la carrera Antorcha Guadalupana-México-Nueva York, llevamos una antorcha que lleva una llama encendida, que es la llama de la esperanza. Los invitamos a esta llegada de la Antorcha, que año con año la recibimos y que viene saliendo desde la Ciudad de México para ser cruzada el día 20, precisamente, aquí por Nuevo Laredo. El día 19 llega, vamos a estar en una... La llegada que nos les entrega a los corredores con causa va a ser en la Plaza de las Antorchas. De ahí vamos a hacer, a las 8 de la noche, vamos a hacer un recorrido por la calle Campeche hacia la Quiles-Cerdán. Vamos a llegar a la Universidad del Norte de Tamaulipas, donde vamos a tener una velada a las 9 aproximadamente. Está toda la comunidad, UNT, alumnos, padres de familia. Los invitamos a que se unan a esta causa del migrante.